¡Suscríbete al canal! 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 el relevo generacional. Una pena, habrá que buscar una solución, desde luego, por lo menos a corto plazo, porque hay que seguir surgiendo de este producto, del cochinillo segoviano, ya han visto los datos, así que habrá que continuar con ese relevo y que haya nuevos profesionales. Las expectativas para este año, desde luego, que son mejores, porque lo que hemos perdido con el no poder renovar a la gente que se jubila, tenemos la gran ventaja de la profesionalización de la gente que se queda. Ya no solamente son agricultores con una pequeña explotación, sino que los ganaderos que se inscriben ahora son ganaderos puros, digamos, especializados en la explotación porcina, con lo cual las explotaciones son más grandes. El manejo es mucho mejor, porque le dedican todo su tiempo, y una prueba de ello es que la no calificación de cochinillos, hasta este año veníamos hablando de un 35% de no calificación, y este año estamos en el 30%, es decir, el hecho de profesionalizar el sector hace que el número de cochinillos con la contraetiqueta de la marca... Aumente. Aumente, efectivamente. Por cierto, que para formar parte de la marca de garantía hay que cumplir unos requisitos. Sí, unos requisitos que son muy exigentes, es cierto. Yo creo que es, de alguna manera, la bandera que tiene la marca de garantía. Hay gente que nos dice, pues eso, que siendo un producto tan sumamente específico como el cochinillo, que está circunscrito en la provincia de Segovia, pues que tiene muy buena prensa y muy buena imagen. Y yo creo que la imagen es el establecer un reglamento de uso exigente y sobre todo hacer cumplir dentro de lo posible ese reglamento, claro. Eso es, eso es. Bueno, hemos hablado también de los retos para 2024, ya has comentado al principio, José Ramón, que son también exigentes, os habéis puesto el listón muy alto, pero bueno, que van por buen camino. Por un lado, esa IGP, Indicación Geográfica Protegida, Cochinillo de Segovia, que está todavía planteándose en Bruselas, pero que va por buen camino, decíamos, que poco a poco se conseguirá. Sí, estamos convencidos de ello. La verdad es que fue un reto muy grande al principio. Estamos hablando que esto se propuso en la asamblea que tuvimos en enero de 2019. O sea, vamos por el quinto año, no hemos parado nada, lo que pasa es que es muy difícil. O sea, es algo que en la asamblea hicimos hincapié en que no es una cuestión de que se esté demorando ni muchísimo menos, porque hasta ahora, todo lo contrario, lo que ha hecho ha sido avanzar sobre los plazos previstos. Es decir, la parte del estudio, que eso es un trabajo muy, muy arduo, lo hicimos en dos años y medio. La tramitación a nivel regional en Castilla y León ha sido una bendición, porque en dos meses y medio es algo que trabajamos de forma continua con los técnicos del Itacil y en nada tiempo se resolvió favorablemente, cubriendo los plazos de publicaciones, espera para recursos, que no ha habido ninguno. Y el 19 de enero se registró en, 19 de enero me refiero al 2023, se registró en la Comisión Europea. Ellos tienen seis meses para hacer la primera valoración del proyecto. En esos seis meses apuraron plazos, nos comunicaron en junio, un defecto de forma de la documentación, que se resolvió, sí. Y en el mes de octubre hemos tenido otro requerimiento, también muy, muy sencillo. Una parte de la caracterización del producto, que dice que sí que establecíamos una fecha mínima de sacrificio de cochinillos, pero que también estaría bien que pusiéramos una máxima. Y hasta ahora son las dos condiciones que nos han puesto, que creemos y queremos pensar, y casi estamos seguros, que en este año 2024, la Comisión puede informar favorablemente sobre este gran reto, que es el proteger el cochinillo bajo un IGP. Desde luego, ¿qué supondría para la marca de garantía? Pues la verdad es que supondría, por encima de todo un reconocimiento a nivel internacional, que eso siempre nos viene fenomenal. Eso como primer estándar T. Y luego también es muy importante el transmitir que los productos que llegan a alcanzar las protecciones de IGPs y de OPs son muy pocos a nivel internacional. Que hay un esfuerzo detrás, increíble. Hay que demostrar muchas cosas. O sea, la parte, digamos, más complicada y la que, desde luego, es la que resulta con mayores garantías es ser capaces de vincular que ese producto tiene una historia, que esa historia ha hecho que el producto sea diferente a otros productos, y lo más complicado es que hay que, de alguna manera, delimitar la zona donde eso se ha hecho de forma tradicional. Hay que vincular, en este caso son los factores humanos, la forma de producir el cochinillo y de asarlo, respecto a otras zonas de España, no, de Europa, al fin y al cabo. ¿Que es único? En definitiva, eso es que es único. Y luego el soporte que tenemos por parte de la administración. En ese caso, el responsable de la IGP, del cochinillo, será la propia Comisión Europea. Con lo cual, el blindaje frente a fraudes, imitaciones, etc., es la comisión de quien tenemos el respaldo. Bueno, pues esperemos que llegue a lo largo de este 2024 esa buena noticia, esa IGP, indicación geográfica protegida de nuestro cochinillo, de nuestro producto estrella, que llevamos, además, los segovianos siempre por bandera, ¿no?, allá donde vamos. Eso nos encanta, la verdad, es que se ha reconocido por parte de todos los segovianos. Sí, sí, e invitar a la gente a que venga a Segovia a degustarlo, eso nos gusta todavía más, José Ramón. Bueno, y otro reto importante, ese centro de interpretación del cochinillo de Segovia. Otro reto que empezó en 2020 fue presentar el proyecto al proyecto, la idea de crear un centro de interpretación llegó a la pandemia y paramos. Y se paró. El 2022 fue un año de tanteo para ver qué tal se reanudaba la actividad, fue un año bueno, o sea, vimos cómo el turismo nos apoyaba, con lo cual el motor empezó a girar otra vez. y el 2023 lo hemos retomado con muchísima fuerza y con muy buenas noticias por parte de las administraciones con las que de momento nos hemos puesto en contacto, que ha sido el ayuntamiento de Segovia, percibimos muy buena sintonía y que de alguna manera se comprometían a ayudarnos a conseguir este reto y con la Consejería de Cultura en Valladolid. También es un reto que les parece muy interesante. También tenemos verbalmente el compromiso de la Consejería en apoyar este proyecto y tenemos pendientes reuniones con el resto de instituciones para presentarles la idea y ya empezar a caminar no sobre ideas sino sobre hechos. Claro que sí, un atractivo más turístico desde luego para Segovia, que no solamente vengan a probar nuestro plato estrella sino también a conocer sobre él y a valorarlo. Es fundamental, es decir, estamos todos acostumbrados a salir de viaje y vemos que hay muchas ciudades donde uno de los sitios más visitados es el lugar donde de alguna manera se referencia a los productos típicos de la zona como lo que comentabas. Al fin y al cabo queremos saber más, es decir, qué rico está el aceite, no, si vamos a una cata de aceite nos hablan de las aromas, texturas, como hay que tomar. Con el vino, por ejemplo. El vino es el motor, es el que comenzó con el tema del mundo del vino, el saber, no solamente ver vino sino disfrutar del vino, conocer más. Y saber cómo se produce, como decíamos, valorar ese proceso. Ese proceso, sí, sí, sí. Bueno, pues esperemos. Es nuestra intención poner en marcha todo esto y presentarlo para que el turista tenga otra media horita para recorrer el mundo del cochinillo y cuando se siente frente al plato poder valorar, además de si está bueno, que seguro que está, otras percepciones que van a extraer del cochinillo y que les van a hacer disfrutar más. Una experiencia más completa. desde luego que sí. Bueno, pues empezáis con buenas sensaciones y con unos retos desde luego muy importantes, José Ramón, este 2024. Nos quedamos también nosotros con esos buenos datos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y mucha suerte. Seguro. Gracias. Estamos pendientes de ese cumplimiento de retos. Gracias, José Ramón. Nos vamos a publicidad, enseguida seguimos con otros temas. Cinco minutos y volvemos. Bueno, pues estamos de vuelta y ahí comentamos ahora, hablamos sobre un libro que se presenta mañana en la Casa de la Lectura aquí en Segovia. La Fundación Jesús Pereda va a presentar mañana el libro 1001, la lucha que alumbró la democracia. Un libro sobre el movimiento obrero y la búsqueda de las mejoras también en los derechos laborales. Vamos a charlar con el presidente de esta fundación, Jesús Pereda. Él es Ignacio Fernández. Ignacio, muy buenas. Muy buenas noches. Gracias, gracias por estar con nosotros. Un placer. Encantado, de verdad. Bueno, vamos a anunciar, comentábamos, Ignacio, que se presenta mañana, vais a estar aquí en Segovia, para hablar sobre este libro 1001, la lucha que alumbró la democracia. Se trata además de una obra coral que firman varios autores. Efectivamente, no es un libro de historia al uso, es decir, no está escrito por un historiador o historiadora académico, sino que es un libro firmado por varios periodistas que observan la realidad que sucedió 50 años atrás como una crónica periodística. Esos periodistas, yo creo que de reconocido prestigio, como suele decir, Elvira Lindo, Daniel Bernabé, y en concreto, quien va a estar con nosotros en Segovia, que es Pablo Ordaz. Bueno, estarán mañana en la Casa de la Lectura, como decíamos, para hacer la presentación de ese libro, y vamos a recordar, como lo van a hacer ellos mañana en esa presentación, lo que supuso ese proceso 1001. Ignacio. Bueno, pues fue un acontecimiento histórico de verdad, sin exageración. Es decir, fue una de las piedras que le salió en el zapato a la dictadura, pensando que la represión que iba a llevar a cabo sobre la entonces ilegal Comisiones Obreras iba a servir escarmiento. Y fue todo lo contrario, puesto que la respuesta nacional entre los trabajadores y trabajadoras e internacional fue tan notable que le salió el tiro por la culata, de tal manera que los 10 de Carabanchel, las 10 personas de la dirección de Comisiones Obreras que fueron encarceladas, se convirtieron un poco menos que en un mito para la democracia, de tal manera que nosotros venimos a decir que ahí arranca verdaderamente el tránsito de la dictadura hacia un nuevo régimen. Sí. Es curioso, Ignacio, cuando miramos hacia atrás, no tan atrás, decíamos, porque son solamente 50 años, que hay algunas cosas que hoy en día nos parecen tan normales y como si siempre hubieran existido, como es, por ejemplo, el movimiento sindical, los sindicatos, que hace ese poquito tiempo en la historia fueran ilegales. Claro, es que tenemos un concepto de lo clandestino un poco frívolo, ¿no? Clandestina es una rave que se hace en una montaña y se pasa uno 50 días escuchando música. Eso es clandestino, parece eso hoy en día y la clandestinidad hace 50 años era jugarse la vida por la libertad de los ciudadanos ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Ejeciendo un derecho tan elemental como era el de reunirse. En definitiva, la dirección del sindicato fue detenida porque se reunió en un convento a las afueras de Madrid y entonces ni siquiera existía el derecho a la reunión como para ver Raif y cosas de esas, ¿no? Desde luego. Claro. ¿Cómo finaliza este proceso, Ignacio? Bueno, pues de una manera bárbara, ¿no? Porque se produce un juicio, el proceso, se llama Miluno porque era así, el proceso Miluno del Tribunal de Orden Público y terminan un juicio y unas sentencias terribles, tremendas para lo que es el derecho de reunión. Es decir, no se había producido ningún asesinato, ¿no? Y algunos de nuestros compañeros de entonces fueron condenados a 20 años de cárcel. Guau. 20 años de cárcel por reunirse presuntamente para construir bien una organización, es cierto, que defendía los derechos de los trabajadores, no era una asociación terrorista, ni mucho menos. 20 años de cárcel es más que un asesinato. Desde luego. Luego fueron amnistiados, evidentemente, ¿no? Es decir, la amnistía afectó a muchas más personas al llegar a la democracia. Bueno, permitió que se vean a la calle antes de cumplirse esas penas tan bárbaras. Desde luego. afortunadamente. ¿Cómo pensáis que ha afectado esto al movimiento sindical que tenemos hoy en día? Ignacio. Bueno, venimos de donde venimos, ¿no? Hay un lema que nosotros utilizamos a veces en el sindicato que es hicimos, hacemos, haremos historia. Es decir, esto es un continuo. Claro, los contextos cambian, las situaciones del país cambian y necesariamente nos adaptamos. No es exactamente la lucha sindical igual que la que fue entonces, donde coincidían de una manera casi muy sencilla la reivindicación laboral y la política, porque lo que se colocaba en primera línea era la libertad, ante todo. La libertad de pensamiento. Claro, entonces era una movilización relativamente más primaria, más básica, más inmediata. Hoy en día cada campo tiene su campo de actuación política, el sindicalismo, y por lo tanto alguien puede decir, no, bueno, no hay la misma consonancia, claro, tampoco el país es el mismo, afortunadamente. Desde luego que sí. Ignacio, desde la Fundación Jesús Pereda lo que se pretende sobre todo también es que no se olviden episodios de nuestra historia como este, como este proceso 1001, que se recuerden sobre todo, imagino, para que no se repitan. Sobre todo, efectivamente, en unos momentos históricos también con los presentes de mucha desorientación en general, de mucho populismo, de mucho mensaje fácil y deslogan de andar por casa, un pensamiento Ikea, es decir, necesitamos efectivamente cimientos y buscar en el sustrato quiénes somos en verdad, no desclasarnos en definitiva, por eso es importante recuperar esta memoria, no perder esta memoria, es decir, si el eco de sus voces desaparece, también desapareceremos nosotros. Así es. Por eso mañana ese encuentro aquí en la Casa de la Lectura en Segovia, ¿dónde más habéis presentado este libro? Bueno, estamos haciendo un itinerario compartido porque hay libro y hay documental. En unos lugares proyectamos el documental y nosotros hacemos el libro. El libro va a ir de Segovia a Palencia, el documental se ha proyectado en Valladolid y se proyectará en Salamanca, en Ávila y en Soria y no hemos agotado el mapa, desde luego, tenemos que programar más aún a lo largo de este curso todavía. Y comentabas, Ignacio, al principio cómo mañana iban a estar presentes algunos de los autores en esa presentación, un encuentro interesante porque se va a poder charlar con ellos en primera persona. Sí, mañana está efectivamente Pablo Ordaz, como digo, es un periodista importante en este país, con firma propia y la compañía Bruno Estrada. Bruno Estrada está adjunto a la Secretaría General del Sindicato de la Confederación que normalmente vehicula, por decirlo así, la actividad cultural de toda la Confederación. Nosotros, como fundación, lo hacemos en Castilla y León y ellos, desde la Confederación, impulsan programas que tienen una dimensión más nacional. Bueno, pues invitar desde luego a todas aquellas personas que nos estén escuchando que quieran conocer un poco más sobre este proceso y sobre los periodistas que forman parte de esta obra coral y que nos cuentan, desde luego, y nos recuerdan este episodio amargo de nuestra historia, como hemos dicho, para que no lo repitamos y las libertades continúen, pues podamos seguir luchando por ellas, desde luego que sí, por los derechos de los trabajadores. Ignacio, invitar a la gente a que se acerque, ¿no? Muy bien, claro, por supuesto, es una actividad abierta al público en general y dirán que todos somos historia. Así es. Pues invitados quedan a la Casa de la Lectura, aquí en la capital, a las seis de la tarde, la presentación de Miluno, esa lucha que alumbró la democracia de esas personas que lucharon por los movimientos en favor de los trabajadores y por la libertad sindical. Gracias, Ignacio, un placer. Igualmente, gracias a vosotros. Bueno, pues están todos invitados a la presentación de este libro. Nos vamos a publicidad y seguimos enseguida en unos minutos, no se vayan. Pues estamos de vuelta y seguimos. El Consejo de Aguederas de Zamarramala ya ha hecho públicos los nombramientos de Santa Agueda 2024, sí, para este año. El director de cine, David Pinillo, se será el Mata Hombres de Oro y el pregón correrá a cargo de nuestro colaborador y querido amigo el historiador Eduardo Juárez. Además, Sergio Perela ha estado con las alcaldesas de este año. Nos las presenta. En este magnífico espacio en el que estamos rodeados de visiones y ojos de Aguederas, tengo la, verdad, la suerte de estar con las dos alcaldesas o futuras alcaldesas, tal vez habría que decir de lo que va a ser la fiesta de Santa Agueda de este año. Laura, Patricia, yo así, a simple vista, que no os conozco de nada, os veo la emoción en los ojos ya. Desde luego, desde luego. Muchísima ilusión. Emoción e ilusión, las dos cosas. Patricia me decía antes, no me hagas preguntas muy comprometidas porque lloro y ahora te estás riendo. No, esto va por rachas, esto va por rachas. Bueno, habéis sido las encargadas de presentar lo que va a ser esta edición de Santa Agueda, que evidentemente siempre es especial, cada año cambia, cada año es diferente, ahora entramos en las particularidades de este, pero evidentemente para vosotras sí que es especial porque sois alcaldesas y diría que por fin, porque os tocaba antes, ¿no? Hace tiempo, la pandemia a todos nos cambió los planes y aquí estamos, ni mejor ni peor, otro año, otro momento. ¿Qué supone ser alcaldesa de estas fiestas para vosotras? Para nosotros es una gran emoción y es algo, bueno, ya empezamos, algo que hemos vivido desde pequeñas, entonces espera siempre que llegue tu momento para hacer esto porque vimos a nuestras madres como fueron alcaldesas y es una emoción muy grande. Es que vuestras madres están en estas fotos, ¿no? Aparecen en alguna de estas fotos, ¿verdad? Sí, eso es, los años 1987 en el caso de Patricia y Juli, que es su madre y 1990 a la mía. Marijose. Sí. Marijose, claro que sí, que quede constancia de las dos madres. Bueno, vamos a ir un poco a lo oficial, vamos a llamarlo así, ¿vale? Que habéis estado presentando pues lo que va a ser el programa de este año. Yo no voy a ir a tanto el programa sino a que han salido varios nombres de mujeres homenajeadas, esto no va a ser el 1, 2, 3, responda otra vez, pero empiezo por María José Tapia, va a ser una de las mujeres que resulta homenajeada, ¿no? Así es, es una de las aguederas honorarias, tuvimos clara su elección, primera presidenta de la Cámara de Comercio de Segovia, impulsando el programa de talento femenino, no había duda de que en esta fiesta encajaba perfectamente su perfil y además su amabilidad, su sinceridad ante la fiesta, estamos muy agradecidos a ella, la verdad. Tenemos también a Susana Guri, que desde Autismo Segovia en la tele la conocemos muy bien, pero están haciendo un trabajo, bueno, difícil de pagar. La verdad es que sí, porque dar voz a esas personas que están un poco apartadas de alguna forma, que si no se les da un altavoz, un sitio donde puedan, que se pueda reconocer las dificultades que tienen ellos y sus familias para muchos, en muchos casos, son cosas que no, si no hay nadie que nos lo recuerde, no nos lo planteamos muchas veces. Son dos de los nombres, pero hay más. Hay más. Aguederas honorarias serían otras dos personas las que hemos elegido. Silvia López, que es capitana de artillería, es evidente la relación de esta fiesta con el Alcázar, el patronato, la academia, su trato siempre es excelente con nosotros y la propuesta de una mujer militar nos parecía muy interesante para poder celebrar con ellos esta estrecha relación que tenemos. Y nuestra gran portera, Estela, ¿no? Y eso es, Estela, Estela, pues nada, su juventud, su palmarés, su afición al fútbol, que de nuestra generación ya es una de las personas que ha podido desarrollar en el ámbito del fútbol sala su deporte y ya está. Y una mujer portera, premiada por los premios Hombro en 2017, ingeniero espacial, vamos, que tiene de todo. Oye, y cuando, me imagino que cogéis el teléfono, o sea, decidís en vuestro consejo para quién van los premios, cogéis el teléfono, llamáis a estas personas, ¿qué os dicen? Pues la mayoría nos ha dicho, sobre todo las agrederas, ha sido muy fácil contactar con ellas porque todas desde el principio nos han dicho que sí, que están muy ilusionadas y muy agradecidas de que pensáramos en ellas. Vamos a ver, no creo que haya sido muy difícil contactar con el que va a ser vuestro pregonero porque sale de nuestro programa Historietas de Segovia. Vamos a ver, hay que decirlo de todo y claro. Hay que decirlo. Eduardo fue de las primeras llamadas que hicimos, teníamos muy claro que queríamos un pregón de Eduardo. Gracias a un compañero vuestro contactamos rapidísimo y nada, Eduardo me acuerdo perfectamente cuando le llamamos que nos dijo ¿cómo no? ¿cómo no? decía, ¿cómo no? Digo, bueno, pues encantada nosotros de recibirte y de que hagas el pregón y ha estado ofreciéndonos su ayuda en todo momento, en todo este tiempo en el que elegimos los cargos, preguntamos, él siempre mandando correos, escribiéndonos, no ha tenido ningún momento de decirnos esperarme, siempre ayudando, de verdad, dispuesto a todo lo que le propusiésemos del pregón, lo que quisiéramos. Nos suena un poco, nos suena un poco. Luego está el nombre de David Pinillos, al que yo le tengo mucho cariño porque prácticamente no es que hayamos crecido juntos pero digamos que en nuestra juventud los sitios de Solaz eran los mismos así que nos conocemos de la noche segoviana. David Pinillos es director de cine, director de series. ¿Por qué David? Pues por ser de Segovia y por ser un director tan reconocido. Nos gustaban sus series y demás e intentamos contactar con él y lo conseguimos. ¿Vemos algún Las chicas del cable un poco de enzamarramala? Pero mujeres también importantes las de Las chicas del cable, mujeres importantes las de Velvet. Yo creo que es verdad el papel que cumple en todo el género femenino en todas sus películas, sus cortos, sus proyectos. Entonces, perfecto para esta fiesta. Lo mismo octava hasta Óscar de vestuario. Oye, a ver los Goya ya veremos a ver qué pasa. No sé si hemos tocado todo lo que es el programa oficial. Por lo menos los nombres sí. Uno de los más importantes y los que encaja perfectamente también creemos en esta fiesta y en este programa que es Hombre Bueno y Leal que es Betania Adoratrices. Un proyecto muy interesante, un proyecto que ayuda muchísimo a las mujeres. Prostitución trata de blancas, problemas de la sociedad actual que tenemos que aparte de la violencia de género nos toca de lleno a las mujeres y que hay que luchar por ello. Y ellas sin duda tienen una presencia internacional muy potente en este ámbito y también aquí en Segovia claro. Y desde luego y de nuevo entrando a favorecer si es que se puede favorecer a los menos favorecidos en este caso a las menos favorecidas. Creo que ya sí de nombres no nos hemos dejado nada. ¿De actos alguno que tengáis más ganas de que venga porque hay alguna cosita especial os miráis entre vosotras contadme lo que podáis. La Jota la Jota que se baila delante del Alcázar y delante de la Virgen. Eso es muy emocionante también. Para nosotras bastante. Tú tienes cara de que la noche de antes no me la duermes. Intentaremos dormir sí intentaremos dormir todo lo que se pueda. Pero vamos es que es mucha la emoción hasta que no estás aquí y no has vivido la fiesta durante tantos años cuando eras pequeño igual no se puede saber lo emocionante que es llegar hasta este punto. Porque cuéntame ¿cómo describirías toda esa emoción? Está basada en tu infancia lo has dicho antes en que has visto a tu madre pero ¿cuáles son los valores que representa para ti el hecho de vestirte? Ya solo el hecho de vestirte. Es que el hecho de vestirte pues eso el que lo hemos visto desde pequeñas el venir todos los años yo no vivía aquí en Zamarramala yo vivía en Balsaín y el hecho de tener que subir a Zamarramala este día era un día súper emocionante por todo lo que se hacía y por la cantidad de gente que venía a ver esta fiesta o sea creo que hay muchas fiestas de Santa Águeda pero ninguna como esta ninguna como esta ¿para ti? ¿el momento más emocionante? ¿o ahora? el momento más emocionante para mí aparte de la jota que ha dicho Patricia a mí me parece muy bonito el baile de galas es un acto privado es un baile nosotras bailamos en pareja con cada dos de Aguederas que bailan que bailan con nosotras compartimos una jota con cada una de las mujeres que nos ha ayudado bien a vestir bien a preparar algún detalle bien a prestarnos algo de toda la indumentaria tradicional que llevamos que es muchísima durante todos estos días entonces ahí es como un momento en el de bailar de frente a ella y darle las gracias de alguna manera y por supuesto acabaremos bailando con nuestras madres y si quieren con nuestras hijas y creo que ha llegado a hacer ha llegado el momento de hacer la pregunta iba a decir a quien quemamos pero más que a quien quemamos que quemamos que quemamos pues mira este año teniendo el hombre bueno y leal tan cerca pues quemamos a todo aquello que afecte a estos sectores desfavorecidos quemamos las desigualdades quemamos las podemos quemar también no vamos ya hace años en el sentido del feminismo y de la igualdad porque la sociedad ha avanzado mucho pero sí quemamos ciertas desigualdades cierta falta de derechos o de igualarnos todos como ciudadanos o como personas quemamos las intolerancias quemamos el insulto la vejación todo esto quemamos ¿algo más quemamos? Patricia lo ha dicho Laura bastante bien todo te tengo que preguntar cuando arde el pelele ¿qué piensa Patricia dentro? cuando arde el pelele era una de las cosas más emocionantes una de las cosas más emocionantes era como podemos ir a comer chorizo o a donde queráis pero tenemos que estar a quemar el pelele o sea cualquier otra cosa no podían llevarnos nuestros padres pero al pelele había que estar en el pelele a ver cómo se quemaba el pelele y si podía ser en primera fila mucho mejor así que tú vas a estar en primera fila otra vez seguro este año lo prendemos nosotras este año somos nosotras las que lo prendemos no sé si es de lo que más ganas tienes ya me has dicho que la jota ya me has dicho son muchas cosas esto en qué punto lo ponemos no sé es que todo todo junto todo en conjunto es lo que hace que sea una fiesta tan increíble y tan emocionante en mi caso todo ¿qué es ser aguedera para vosotras? alcaldesa las dos cosas aguedera por un lado alcaldesa este año ya me lo habéis dicho pero el hecho de ser aguedera para vosotras ¿qué representa? pues un poco eso el acompañar a las que sean ese año el pasártelo fenomenal porque te lo pasas fenomenal es un día en el que prácticamente no nos tenemos que preocupar de nada de vestirnos y poco más porque los maridos se encargan de los niños no tienes niños enganchados a las piernas entonces de disfrutar disfrutar y acompañar a las alcaldesas que son ese año siendo aguedera es felicitarles es ayudarles ahora hemos sentido también eso nosotras muchas de las aguederas estaban ahí presentes mirándonos se les veía en la cara ahí disfrutando dándonos la enhorabuena es eso celebrar con las que lo van a con las que sirven ese año a que se dice servir la fiesta es disfrutar de su fiesta que ellas lo han preparado para que todos disfrutemos para que la gente que no es del pueblo también venga que disfrute que vean lo que es la fiesta que vean la esencia de Zamarramala que vean cómo es Santágueda en Zamarramala que de verdad antes lo había comentado Patricia no hay comparación y que es algo tan de identidad de pueblo como se ha referido en la presentación que aún se mantiene lo que ya muchas damarriegas y muchas de nuestras abuelas bisabuelas ya hicieron pues yo me quiero quedar con estas palabras pero sobre todo me quiero quedar con el brillo en los ojos que tienen las dos alcaldesas de esta fiesta que ya se nos viene encima y que yo creo que más de uno tenemos que empezar a pensar en qué quemamos también o en qué vamos a dejar quemar muchas gracias muchas gracias a todos estás preocupado por tus deudas los problemas financieros te quitan el sueño estás intentando iniciar nuevos proyectos pero las deudas te lo impiden escucha atentamente lo que te voy a decir porque te va a interesar es la ley de segunda oportunidad si eres particular o autónomo puedes acogerte a los mecanismos de la ley para liberarte total o parcialmente de tus deudas si no puedes afrontarlas reuniendo una serie de requisitos legalsocio.com es una empresa de abogados que te atienden personalmente en Segovia y estudiarán tu caso la primera consulta es gratuita la ley de segunda oportunidad en muchos casos paraliza los embargos e impide que sigan acumulándose intereses por lo que es recomendable actuar cuanto antes empieza desde cero y deja atrás las deudas que lastran tu vida y tus proyectos pide una cita en legalsocio.com y un abogado se pondrá rápidamente en contacto contigo legalsocio.com luchamos por tu libertad financiera pues nos vamos al fin de semana porque este domingo se ponía el broche de oro al fin de semana cofrade y se hacía con una selección con una muestra de marchas cofrades a cargo de las bandas de cornetas y tambores de San Millán y también de la banda del Cristo del Mercado un concierto como ven al aire libre que cerraba con éxito la décima edición de este fin de semana cofrade que organiza la cofradía de San Millán y que sirve además de preámbulo a los preparativos de la Semana Santa Segoviana ¡Gracias! 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 Y el mítico grupo de rock y heavy metal ofreció este sábado uno de los conciertos de su 40 aniversario la formación liderada por Fortu se subió como ven al escenario del Teatro Juan Bravo para compartir con el público un concierto en el que repasaron los temas más conocidos de sus 40 años de trayectoria unos consolidados rockeros que llegaron llenos de energía como ven para demostrar que no han perdido las fuerzas ni las ganas de conectar con el público Prepárate fue su primer álbum y ahora están grabando el que será su décimo trabajo de estudio y que verá la luz próximamente con ellos nos despedimos ahora se quedan con la jornada con nuestro compañero Miguel Ángel Fuente Taja que les trae toda la actualidad de los deportes ¡Gracias! y mañana volvemos a verles aquí en 8 Magazine ¡Gracias! 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 ¡Eres el chico más! ¡Eres el chico más! ¡Eres el chico más! ¡Eres el chico más! ¡Y esas palmas qué! ¡Eres el chico más!